El proyecto de vías verdes es un proyecto iniciado en México en 2004 y lo que hace es retomar la experiencia de otros países, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, en la reutilización de las vías ferroviarias que por alguna razón están fuera de uso, que eso es una cosa que sucede en todo el mundo. Pero para nosotros, en nuestro tema prioritario, no era la simple reutilización, sino la conservación del patrimonio. O sea, en un proyecto en el que la vía misma formaba parte de un patrimonio cultural, histórico, artístico, de gran valor para México. Y el proyecto de vías verdes lo vimos como una oportunidad para poder poner en valor ese patrimonio que aparentemente era tan complejo para salvaguardar. Si es difícil de pronto salvaguardar un edificio, salvaguardar vías, kilómetros y kilómetros de vías donde hay puentes, túneles y alguna que otra estación y alguna que otro taller, es mucho más complejo. Pero por eso mismo, es una oportunidad extraordinaria. En el seminario veremos en mucho algunas de las experiencias ya desarrolladas en México y otras de las experiencias de Europa y de Estados Unidos, que en un proceso muy interesante, durante todo este tiempo que hemos estado trabajando con ellos, han ido retomando de la experiencia mexicana justamente esta perspectiva cultural, esta perspectiva de darle el valor histórico, el valor social a la vía. En esta ocasión, el sexto seminario se va a realizar en la ciudad de Guadalajara y lo hacemos así porque de los varios proyectos que se han desarrollado en México, sin duda Jalisco es el proyecto mucho más consolidado y más desarrollado. Es por eso que queremos que además quienes están trabajando proyectos de este tipo, quienes están pensando en trabajarlos y quienes están cerca del proyecto por múltiples razones, conozcan este proyecto, que vale muchísimo la pena, de verdad. Ya nos platicará Tomás con mucho más detalle de este asunto. Bueno, los temas, los temas que vamos a tratar tienen que ver con esta perspectiva que les estoy diciendo, perspectiva en la que por supuesto toma un lugar muy destacado, el valor que también tienen, como les decía hace un momento, estos espacios, estos territorios desde el punto de vista social. Es muy fácil imaginar, y seguramente ustedes habrán visto en más de una ocasión, cómo al abandono, al momento en que dejan de funcionar entidades productivas, y me refiero a las entidades más allá del ferrocarril, ¿no? Pudieron ser fábricas, pudieron ser minas, pudieron ser y fueron haciendas, como en el caso de las haciendas pulqueras, lugares de gran auge económico y de gran desarrollo. En el momento en que la economía cambió y las cosas fueron distintas, se fueron abandonando, fueron cerrando, y con mucho el ferrocarril también dejó de pasar por allí. La suma de todo esto hace que esas zonas sean zonas realmente, desde el punto de vista social, muy frágiles. Y entendemos que el proyecto de Vías Verdes es un proyecto que nos permitirá también fortalecer el tejido social de esas regiones, fortalecer el desarrollo y procurar proyectos que permiten una mejor calidad de vida. Bueno, la temática de este seminario la va a desarrollar con más detalle Lucina Rangel, pero trabajaremos sobre los nuevos usos. Ahí se verán muchos de los ejemplos, algunos internacionales, como les decía, y otros nacionales, el tema de los desafíos, los problemas que se han encontrado, cuáles son los retos, y cuáles son las alternativas que estamos encontrando. También tenemos que ver qué tanto ha funcionado como alternativa de movilidad, porque la reutilización la hemos planteado para transporte no motorizado, esencialmente han sido bicicletas, caminatas, ¿no? Entonces, tenemos que ver también este asunto. Por otro lado, en las ciudades, el tema de las vías que están fuera de uso también toma un lugar importante, y el patrimonio también lo toma. Ahí tendremos conferencias muy importantes, una de ellas será la de María del Socorro Venegas Pérez, la coordinadora de obras para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica, y nos va a hablar de la experiencia que han tenido en la estación de Apatzingán, en un tema que ya se ha tomado en otros momentos, y es esta posibilidad que nosotros estamos viendo. El uso de las nuevas tecnologías en la investigación, en la investigación de las vías, ese es un tema muy, muy importante. Tendremos al director de la Fundación ICA, el arquitecto Juan José Cochen, que nos va a mostrar toda la serie de fotografías aéreas que tienen sobre ferrocarriles, el uso de los sistemas de información geográfica para el registro que tiene desarrollado el Instituto Nacional de Antropología, y cómo es posible aplicarlo en el tema de los ferrocarriles. Y Lucina Rangel nos va a hablar en ese caso también de la elaboración de la cartografía, eso se los digo yo porque ella normalmente es muy tímida y no dice lo que va a hacer, pero ha estado trabajando en el área de monumentos históricos, haciendo un trabajo sumamente interesante, comparando, confrontando los mapas que pueden tener a partir de la información satelital con los mapas históricos que tiene el Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria. La confrontación de estos dos materiales nos permite localizar con absoluta precisión los espacios y además identificar los espacios en donde todavía están los rastros de este patrimonio. Es de verdad un trabajo muy, muy interesante, ya se ha avanzado en varios estados, vamos despacito, tenemos Puebla prácticamente terminado y ella ya nos platicará después. Entonces, bueno, tenemos además ya abierta la página para el registro. En la página del museo se puede encontrar el registro. ¿Tenemos dirección? Ah, en el boletín de prensa van a encontrar la dirección en donde está abierto el registro. Ya ahorita ya estamos recibiendo bastantes personas registradas. Es muy interesante el perfil de las personas que se están inscribiendo, ya tenemos un poco más de 50. Hay un número muy importante de estudiantes o de personas, de estudiantes de posgrado sobre todo, de maestría, de doctorado, que están desarrollando proyectos o que tienen interés en desarrollar proyectos de este tipo, de arquitectura, urbanismo, no sé, de ciencias sociales, de varias áreas. Funcionarios, funcionarios de distintos estados, también en los que hemos podido identificar oportunidades para el desarrollo de vías verdes, tanto de cultura como de otras áreas en los estados. Interesa sobre todo a las áreas de turismo, de desarrollo social, de comunicaciones y transportes, en el área sobre todo de movilidad, que son los que han estado respondiendo inmediatamente a la convocatoria. La sesión, digamos, para poder ejercer este proyecto a través de una sesión que se hizo aquí con Tere Márquez y Lucina y el Gobierno del Estado empezó a desarrollar este proyecto del cual nosotros, como otra, digamos, otro gobierno estatal del 2013 al 2018, le dimos continuidad. Se recibe aproximadamente 140 kilómetros de vías verdes en desuso en dos regiones, principalmente en la región de Valles, que esto está situado en la zona agavera de Jalisco, muy cercano al área metropolitana de Guadalajara y ahí es donde se tienen prácticamente 100 kilómetros de vías en desuso, se reciben 11 y actualmente tenemos 107 kilómetros en esa región de vías verdes, de sendero, donde se puede transitar a través de la bicicleta, en patineta, caminándolo, que nos han hecho el favor varias veces de estar con nosotros, Tere y Lucina, y además de eso se tienen restauradas 5 exestaciones del ferrocarril que estaban en estado ruinoso y eso ya se logra precisamente con esta administración, actualmente son centros culturales de cada uno de los municipios y lo que bien se decía aquí le ha servido muchísimo a la gente para tener una alternativa de movilidad no motorizada a nivel de tipo regional en esa zona donde principalmente se usa para que de las delegaciones concurran a la cabecera municipal de los ocho municipios que conforman esta región de los valles en el estado de Jalisco. Por mencionar algunos de los municipios en los que se está impactando de esta forma tenemos Agualulco del mercado Tala, Ameca, Teuchiclán, Exatlán, San Juanito de Escobedo y San Marcos. Estos son los municipios de la región valles donde actualmente tenemos digamos la restauración de de esos de esas exestaciones algunos puentes que son ferroviarios y la recuperación de ese patrimonio del que ya se hacía mención y que bueno como en todo en la mayoría lo han afectado de muy buena forma la gente se lo ha apropiado en algunos municipios por la cuestión digamos de la inseguridad y tal pero en términos generales funciona. Tenemos otra región que es la región de la Ciénaga que esto está hacia los altos de Jalisco quien conozca el estado de Jalisco por ahí por los municipios de Atotónico el Alto y Ocotlán que une dos regiones donde también recibimos esa donación de esa vía en desuso y actualmente prácticamente de los 34 kilómetros que se tienen se tienen 26 kilómetros ya hechos ¿sí? No se ha logrado unir sin embargo de los dos extremos ya se tiene la comunicación a diferentes delegaciones de los dos municipios tanto de Ocotlán como de Atotónico el Alto y funciona también como una posibilidad de movilidad no motorizada y actualmente están también restauradas las dos estaciones del ferrocarril una sigue vigente no está todavía con Ferromex no ha sido posible liberarla para hacer un centro cultural que es el caso de Ocotlán porque es una vía viva que es precisamente la que viene de la Ciudad de México de Jalisco para acá y la otra sí ya es un centro cultural y tiene un desarrollo muy interesante en esa zona y por último se impactó también en una región del sur de Jalisco allá por la zona de la tierra de Juan José Arreola ahora que está digamos estamos celebrando precisamente su 100 aniversario de natalicio precisamente en su pueblo Zapotlán hay una rectificación de vía y pudimos hacer una parte de vías verdes que comunica la cabecera municipal a un centro universitario y también es exitoso en ese sentido Este es un seminario que contamos con diferentes participantes a nivel internacional tenemos 23 conferencias y dos conferencias magistrales un taller y una jornada técnica en la que podremos recorrer y conocer las vías verdes de Jalisco y como nos platicó el doctor las estaciones que ya son centros culturales educativos ya la mesa Marquez les señaló los ejes temáticos y nos interesa en este caso por ejemplo tenemos vías verdes los nuevos usos del patrimonio nos interesaba por ejemplo en nuestro país ha habido muchas iniciativas locales que se han ido trabajando y es importante en este momento ponerlas frente a ustedes Dame esta Teresa Marquez nos hablará de vías verdes en cultura en cultura es una pregunta que siempre se hacen entonces ella nos platicará por qué vías verdes está en cultura Chile vendrá con una propuesta que tienen que están trabajando con el grupo pedaleable en México tenemos un caso muy cercano y muy reciente que es la estación de Whisky Lucan bueno se llama la estación dos ríos y han trabajado para lograr su reutilización y un tramo para convertirlo en vía verde la doctora Margarita Ortiz nos hablará de vías verdes en Jalisco y tendremos el plan de vías verdes Jalisco del cual nos hablará de este programa el doctor Orendain con las exposiciones que ellos tendrán tenemos el patrimonio fuera de operación en la nueva agenda urbana este es un tema importante porque ha sido mucho los tramos de vía y los complejos ferroviarios que han quedado fuera de servicio en diferentes ciudades entonces quiero que es el momento de retomar y que la gente tenga en cuenta que esa es una superficie que puede un territorio del que puede tener un uso la comunidad muy bien o sea han sido muchos los complejos que se han quedado fuera de servicio y otros que se irán quedando fuera de servicio debido a que el tren ya no entra a las ciudades tan rápido les causa un poco de carga yo creo que el dinero el detener el tren el paso del tren sobre las ciudades además las mismas ciudades lo han ahorcado estos espacios entonces ahorita se busca las mismas empresas están tratando de sacar el tren de las ciudades y son superficies que quedarán en desuso que será muy importante que la gente esté como al tanto y que se puede hacer con esos espacios en zonas urbanas y con alto potencial de reuso de reuso comunitario ¿no? y tendremos finalmente el uso de las nuevas tecnologías como lo hablaba la maestra Márquez es importante en este momento lograr la ubicación de manera aunque sea por el momento sobre referenciada y estaremos haciendo posteriormente el trabajo y en la medida de lo posible de las visitas en campo pero hacer uso ahorita en este momento de estas herramientas geográficas ha sido un gran avance para nuestro trabajo porque nos ha permitido en estos tiempos en el que de alguna manera es un poco complicado salir a campo y a lugares tan alejados el uso de estas tecnologías nos van permitiendo al menos ir enriqueciendo esta información de manera digital y tener un rescate al menos digital de estos espacios y en el caso con que contamos como decía material histórico como mapas como fotos todo eso vamos enriqueciendo esta base de datos de datos que nos va permitiendo conocer como han ido transformándose estos espacios ferroviarios entonces si es un trabajo que estamos elaborando con mucho gusto y bueno pues invitarlos son muchísimas más conferencias que les podría mencionar pero se cansarían el programa está ahí leando y les va a gustar mucho entonces los invitamos el evento nuestra secretaria de cultura la doctora Miriam Baches Plañol con el tema del impacto sobre las vías verdes desde lo local en las poblaciones precisamente donde hemos incidido y esa sería precisamente la exposición magistral que va a rendir la secretaria de cultura la doctora Miriam Baches Plañol quien se disculpa ya está invitada ahora pero por motivos de agenda no pudo estar con ustedes por otro lado había una colaboradora con nosotros la doctora Margarita Hernández Ortiz que actualmente ya no está en la Secretaría de Cultura sin embargo ella fue una de las propulsoras precisamente de hacer una reactivación y darle continuidad a este proceso de las vías verdes Jalisco en el cambio de administración porque normalmente el enfoque que cuando nosotros recibimos las vías verdes Jalisco era un enfoque turístico cultural de llevar digamos precisamente aprovechar ese nicho de oportunidad del turismo pero se estaba dejando de lado la cuestión digamos de la población de la gente que vive en la zona y entonces se le dio un cambio total que primero ver de qué manera se apropiaba la gente desde lo local para posteriormente ponerla en valor para ellos mismos y después desarrollar el turismo ecológico y todo lo que se pudiera generar y creo que ha dado buenos resultados ella está invitada a dar una conferencia precisamente en el marco de este evento ya en los temas internacionales de análisis ella desarrollará esto ya se trabajará por la tarde del primer día con todas las experiencias desde lo local tanto de en el caso institucional que yo representaría digamos la ejecución de la obra la rehabilitación de los edificios el proceso digamos jurídico que se tuvo que librar precisamente para liberar todos los edificios que en ocasiones estaban ocupados por estero carrileros y que también fue un proceso jurídico interesante para compartir esas experiencias para los otros estados que estén desarrollando esto y de nivel internacional que les pudiera servir también como imaginamos con pocos recursos que el gobierno del estado designó para la rehabilitación y el fortalecimiento de la infraestructura podernos hacer de más recursos ¿no? y entonces participamos en diversas convocatorias precisamente de la Secretaría de Cultura Federal como son los países los FOREMOVA y logramos incrementar esos recursos para poder hacer más con el mismo con los recursos que ya tenía destinados el gobierno del estado esa será digamos la parte que me tocará a mí como institución y al equipo plantear y ponerla sobre la mesa compartirla ¿sí? y vamos a terminar con un plan de operación para dejarlo porque nosotros terminamos ya en noviembre ¿sí? para la nueva administración que tomará la estafeta pero decirle o sea de qué manera no un plan de manejo sino un plan de operación sobre la problemática que hemos detectado para el buen funcionamiento digamos de las vías verdes Jalisco por otro lado dentro de los ponentes como lo decía Lucina tenemos contemplado desde usuarios hasta guías que son guías que trabajan con la Secretaría de Cultura y que hacen las veces desde paramédicos de hacer recorridos rutas ¿sí? y de hacer una serie de actividades con los municipios para dar a conocer precisamente todo lo que tienen lo que es de mucho valor de los guías y lo quisiera resaltar es que es gente de las mismas localidades y esa fue una decisión que tomó la Secretaría de Cultura de que no fueran externo cuando en la otra administración se llevaban los guías preparados desde la ciudad para dar los recorridos ¿sí? entonces ese fue también un giro diferente y que ha funcionado muy bien porque hay como un sentido de pertenencia más hacia su población por otro lado también vamos a tener la exposición de las autoridades municipales que fueron coadyuvantes digamos con este proceso de casi seis años de poder implementar ciertas actividades tanto de nivel regional como de nivel local ¿sí? y ahí se van a compartir esas experiencias para las nuevas autoridades que toman también el relevo y por último hay una serie de usuarios que les platico un poquito esto de la movilidad no motorizada ha impactado de muy buena manera por ejemplo en los municipios de Exatlán o Agualulco donde hay una delegación digamos a la mitad de 12 kilómetros ¿sí? y que normalmente los niños salían a la carretera para ir a la escuela y les tomaba más o menos dos horas para llegar a su escuela primaria ahora se toman su bicicleta y en 20 minutos están en la escuela ¿no? y aparte tienen una ahorro económico entonces va a haber una cierta charla en ese sentido sobre ese tipo de experiencias nada más quisiera insistir en agradecer de verdad a todos los que han colaborado para que sea posible la realización de este seminario la fundación de los ferrocarriles españoles en Vías Verdes España siempre está con nosotros en esta ocasión solamente lo hizo de manera virtual porque están cumpliendo 25 años de trabajo y están haciendo también su fiesta en la escuela de la escuela de la escuela Gracias.